Unas 70 familias que ocupan terrenos al final de la calle Real en Raúl Alto, en Osorno, y que pertenecen al campamento Buscando Futuro 3, protestaron airadamente porque Saesa les suspendió sorpresivamente a su ministro de energía eléctrica al que están colgados sin forma ilegal desde hace bastante tiempo sin regularizar sus situaciones. Encabezado por su presidente Egon Calisto, salieron a la calle Real, levantaron barricadas e impidieron el tránsito vehicular por más de tres horas, lo que causó indignación entre los conductores que regresaban desde sectores rurales por dicha vía. Llegaron a las 6 de la tarde, vino Servicio de Saesa con Carabineros y la PDI, vinieron a cortar la luz por reclamo de los vecinos al frente, estamos nosotros conscientes que estamos colgados y cometiendo un delito a través de la luz, pero nosotros hace tiempo atrás conversamos con don Pedro Cárcamo y don Jaime Bertín para poder arreglar la situación de la luz con la gente. ¿Y eso no tuvo solución? No ha tenido solución de ninguna manera, hasta que tuvimos que llegar a este extremo de hacer barricadas, hacer una protesta, sin lesionados, sin detenidos tampoco. Le damos gracias a Carabineros también de comportarse bien con nosotros y llegamos a un diálogo y ellos pudieron llamar a Saesa, a los del municipio y poder tener un contacto con ellos y los puedan denear a la luz. Lo propio manifiesta el vicepresidente del campamento Buscando Futuro 3, Luis García, quien demanda acciones concretas de las autoridades. Nosotros queríamos ver soluciones, que nos dejen concreta. ¿Y soluciones? ¿Cuáles soluciones? Soluciones luz, agua y ripio para las calles. Exacto. Y queríamos sí o sí. Jefe de distribución de la eléctrica Saesa de Ozono, Patricio Velázquez, se hizo presente en el lugar luego que la Videco y la Municipalidad Ozono lograron un acuerdo con los vecinos del campamento. El problema consiste en que se cortaron las guías. Las guías están conectadas en forma fraudulenta, acabo de señalar, a la redistribución normalizada y hace operar la protección del transformador de distribución del sector, dado que supera la carga nominal del mismo. Está dimensionada por una cierta cantidad de potencia y obviamente con más de 300 familias conectadas, la subestación sufre la operación de su protección. ¿Hay gente que está colgada ilegalmente? Así es. Velázquez indicó que existen varios sectores de la comuna de Ozono con familias conectadas ilegalmente al tendido eléctrico, pero que muchos de ellos están regularizando sus casos. Hay varios puntos en este momento, pero que están siendo abordados por el área comercial nuestra, a través de las entidades gubernamentales, con las comunidades mismas, tratando de darle solución caso a caso. El corte en ningún caso fue por intervención de ustedes, porque ellos estaban reclamando que les habían venido a esa vez a cortar la luz. Durante el transcurso de la tarde, lo que aquí tuvimos fue un reclamo del sector de la población que está regularmente conectada, como clientes nuestros, y ellos estaban siendo afectados. Por lo tanto, nosotros desconectamos una guía que estaba provocando cortocircuitos y era un riesgo inminente para las personas. Luego de una movilización con barricadas y cortes en la calle Real, los vecinos del campamento, buscando futuro tres de recuarto, lograron un acuerdo con Dideco y Saeza. Estos restablecieron el servicio en forma momentánea, mientras al día siguiente se reunieron con el alcalde, quien les ofreció a los vecinos un permiso provisorio de reconocimiento residencial para solicitar la instalación de un medidor de la Sociedad Austral de Electricidad.